¡Vaya! ¡Cuántos productos! ¡Esta vez quiero espaguetis! ¡Está bien, lo haré! ¡Muy fácil! Espero que me salga bien. ¡Hay tantos productos! Bueno, empezaré con los fideos. Los voy a poner en el agua. ¡Qué extraño, no pasa nada! ¡Vamos, métanse! ¡No entiendo! ¡Oh, creo que lo sé! Voy a romperlos. ¡Perfecto! ¿Pero qué estás haciendo, nieta? Mira con atención. Tienes que calentar el agua. Colocamos los fideos y ahora esperamos a que se mojen. ¡Y todo listo! Abuela, no sabes nada de cocina. Mejor miren aquí. Los fideos tienen que prepararse por uno mismo. Así serán más saludables y mucho más sabrosos. necesitaremos harina, un huevo, un poco de sal. Ahora lo amasamos todo y obtenemos una masa homogénea. Voy a colocarle un poco de tinte. Así se verán mucho más visual. Mezclamos todo muy bien y ¡voilá! Tenemos la masa lista. La cubrimos en un bol y esperamos. No creo que tengas tiempo para esperar. Lo tengo todo bajo control. Es hora de abrir la masa. Ahora viene el trabajo más pesado. Tenemos que amasarla muy bien y ahora cortarla. Vamos a hacer unas tiras perfectas. Echamos un poco de harina y mezclamos. Está todo listo. Ahora lo metemos a la cacerola con agua hirviendo. Una vez preparados, vamos a pasar a preparar algunos pulpos. Decoramos el plato. Eso se ve muy raro. Y mi plato de espaguetis está listo. Creo que voy a ponerle un poco de ketchup. A mi nieto le gustará. Estos tontos espaguetis no salen de la sartén. Miren esto. Esto no se parece en nada. Basta. ¿Qué voy a hacer? Creo que tengo una idea. Voy a preparar fideos chinos. Son instantáneos y muy fáciles de hacer. Además, a mi hermano le encantan. Así es divertido cocinar. Yo creo que quedó muy bien. Vaya cuántos platos. Esto se ve muy extraño. No quiero probarlo. Odio los pulpos. Pero estos fideos con ketchup se ven muy bien. Mmm, me gusta. Vaya, ¿quién hizo fideos instantáneos? Qué agradable sorpresa. ¡Oh, son muy picantes! Alguien se excedió con las especias. Eso fue genial. Elijo este. Bien, gané. Lo sabía. ¿Qué quiere mi nieto ahora? Esta vez quiero patatas fritas. Oh, muy fácil. Lo que quieras, nieto. No tengo idea de cómo preparar eso. No te preocupes, Jane. La abuela te lo enseñará. Primero tenemos que pelar unas papas. Ahora las cortamos lo más delgado posible. Vertemos aceite en la sartén y lo calentamos. Lo colocamos todo en la sartén y esperamos a que se fríen. No es nada complicado. Voy a intentarlo. A ver, tengo que pelar la patata. Oh, rayos, no me está saliendo muy bien. Ahora cortaré en pedazos. No son tan delgados, pero bueno. Aceite, sartén, calentamos y lo colocamos todo dentro. ¿Por qué estás salpicando? ¿Qué hago? No debiste colocar las patatas tan rápido. Cocinar no es lo tuyo. Vamos, yo creo que saldrá bien. Jane, me has hecho distraerme. Casi me olvido de mi plato. Voy a hacer algo muy especial esta vez. Este snack estará preparado de tortillas y no de patatas. Así serán mucho más crujientes y sabrosas. Vamos a cortar las tortillas. Y vamos a freírlas en una gran cantidad de aceite caliente. Miren, se fríen muy rápido. Las sacamos y las colocamos en un plato. Creo que se ve muy bien. Ahora tenemos que preparar el aderezo. Para eso necesitaremos salsa de queso. La combinación perfecta. Y agregaré algunas decoraciones más. Y por supuesto, jugo de limón. Es una obra de arte. Vaya, eso se ve muy bien. Pero no importa. Oh, rayos. Lo quemé todo. Pero tengo una idea. Voy a echarles un poco de salsa de queso. Así sabrá mucho mejor. Y el sabor a quemado se irá. Mezclamos muy bien y listo. Es hora de que pruebes los platos. Veo que han hecho algo delicioso. Oh, qué asco. Está quemado. Esto se ve mejor. Bastante bien. Vaya, esto es muy interesante. Son nachos con salsa de queso. Pero yo quería patatas fritas. Abuela, tú ganas. Sí, lo sabía. Gracias, nieto. Guau, son pasteles de verdad. Así es, Jane. Y es hora de que empiecen a prepararlos. Yo creo que todo me saldrá muy bien. Los pasteles de la abuela siempre son los más ricos. Estos bizcochos combinarán muy bien con crema blanca. Esto se ve delicioso. Ahora voy a decorarlo con los dulces favoritos de mi nieto. Mientras más chocolate, mejor. Creo que falta algo. Aquí hay unos bombones. Y por supuesto agregamos algunos caramelos de color. No es una belleza. Es hora de preparar un verdadero pastel. Sus tortas no se compararán con la mía. Soy una verdadera profesional. Además, voy a hacer algo muy inusual. Primero voy a cortar el pastel en dos, exactamente por la mitad. Ahora agregamos más crema en la parte superior y lo aplanamos. Colocamos una mitad encima de la otra y cortamos el centro. Ahora vamos a decorarlo con muchos colores. Vamos a dibujar un arcoiris. Yo creo que se ve perfecto. Ahora cubrimos la torta por la parte superior. Mientras más crema, mejor. A todos les encanta. Le dibujamos una carita feliz y colocamos algunas decoraciones más. Por ejemplo, unas nubes en cada lado. Listo. Una obra de arte. ¿Pero qué estás haciendo, nieta? Se acaba el tiempo. No sé, hice lo mejor que pude. Y creo que tengo una idea. Voy a decorarlo rápidamente. Ya lo verán. Solo tengo que verter el glaseado en la parte superior. Y agregaré mucho brillo. Ahora levantamos esto y miren qué belleza. Creo que se ve mágico. Qué gran sorpresa, pero mi pastel es mejor. Están perdiendo su tiempo. Vaya, cuántos pasteles. Este se ve muy bonito. Es un arcoiris y sabe simplemente divino. Genial. Emma, lo hiciste bien. Este tiene mucho chocolate. Fantástico. Solo queda el último. Parece un enorme iceberg. Mucha crema. Pero creo que aún así la victoria es de Emma. Sí, lo sabía. Es hora de la última ronda. Quiero chocolate caliente. Creo que eso es muy fácil de hacer. No te apresures en sacar conclusiones, Jane. No hay mejor cacao que el de la abuela. Voy a necesitar leche y cacao en polvo. Pondré más para que sepa mucho chocolate. Mezclamos muy bien con un batidor. Eliminará los grumos. Creo que voy a ponerle un poco más de chocolate. Agregaré algunas barras. Abuela, se ve genial. Te lo dije, no hay mejor cacao que el de la abuela. Lo vertemos en la taza favorita de mi nieto y listo. No se alegren antes de tiempo. Nunca han probado mi chocolate caliente. Estoy segura de que será el mejor. Miren qué textura. Es una obra maestra. Y no es leche, sino crema de leche. Voy a batirla correctamente y la colocamos encima del chocolate. Y por supuesto voy a agregarle malvaviscos. A todos los pequeños les encanta. Y lo decoramos con jarabe de chocolate. Es impresionante. Créanme, yo también sé preparar cacao. Pero creo que hace falta algo. Crema batida, por supuesto. A todos les encanta. Y voy a agregar algunas galletas también. Se le va a hacer agua a la boca. Un poco de jarabe de chocolate y unas chispas de colores. Todo listo. Vaya, hay tantas cosas deliciosas. Voy a empezar por este. Es tan colorido. Mmm, delicioso. Seguimos con el de la abuela. Muy sabroso, pero está un poco amargo. Esto se ve interesante. Vaya, es un manjar. No sé cuál elegir. Jane, gana el tuyo. Sí, soy la mejor. No te las pierdas. Solo tengo un ojo de mermelada, no es justo. Oh, creo que lo perforé. Ah, qué torpe eres. Deja de reírte. Toma esto, te lo mereces. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Qué mal. A ver si te gusta mi broma. Se ve impresionante. Oye, Julia. ¿Qué pasa, Peter? ¿Ese es tu ojo? ¿Qué pasó? Qué terrible. Ah, ¿qué es eso? Qué buen golpe. Casi me ahogo. Oh, no, me atoré. Ayuda, no puedo respirar. Tenemos que salvarla. Qué espectáculo tan interesante. Ese es genial. ¿Qué pasará después? ¿Un ojo? ¿De dónde salió? Ah, qué gracioso. Es hora de comer. Mmm, tiene un relleno delicioso dentro. Me encantaría comer más de una docena de estos. Ahora es mi turno. Tomaré estos dos, y estos, y estos también. Qué delicioso. Quiero más. Lo siento, pero eso es mío. Oh, realmente es delicioso. La mermelada es tan divertida de masticar. ¿Por qué no compartes con nosotros? Por favor. Muy tarde, ya no queda nada. ¿Qué? Oh, ¿qué es eso? Oh, no. Tengo nuevos ojos. Yo creo que eso es divertido. Chiles. No es la mejor opción. Todavía tuviste suerte. Mi porción es enorme. ¡Oh, no! Itán tiene más que nosotros. No tengo ganas de probar esto. Las consecuencias pueden ser terribles. Oh, parece que está todo bien. Probablemente tenga miedo en vano. Oh, no pensé que le gustaría tanto. Oh, no. No vale la pena comer todo eso. Está caliente como una sartén. Qué bueno que tenga agua por aquí. Oh, pastillita es suficiente. ¡Cama! Ahora tú, Emma. Aunque me encanta el color rojo, no me gusta la pimienta en absoluto. Espero que no esté tan picante. Bueno, no importa, puedo manejar esto. Intentaré de hacerlo más rápido. No creo que puedas. Ya casi termino. ¿Más pimientos? ¿Qué? ¿De dónde salieron? ¿Itan? Fuiste tú, ¿verdad? ¡Tama esto! ¡Ay, duele! Te la mereces. ¿No? Parece que tienes que empezar. Oh, no. Voy a explotar. Tengo que taparme los oídos, la nariz, la boca. Oh, no. Tenemos que ayudarla. Gracias, Itan. Ahora es su turno. Oh, no. Esperaba que este momento nunca llegara. No trates de escapar. Tienes que hacerlo. De acuerdo. Morderé un poco de cada pimiento. Oh, qué terrible. Parece que va directo hacia el espacio. Oh, es muy divertido y muy alto. ¡Ey, más! Increíble. Qué bueno que todavía tengo un pimiento. Estoy en el espacio. Perdedores, tienen un montón de limones y yo solo tengo uno. ¿Por qué? Así es el destino. Déjenme empezar. Qué duro, no puedo morderlo. Parece que tengo que meter el limón entero en la boca. Tampoco funciona. Oh, vamos. Tengo que acabar con él. ¡Ah! El jugo me disparó directamente a los ojos. No veo nada. Itan, no tengo tiempo para eso. Tengo que terminar este limón. ¿Listo? Ahora tú. ¿Por qué yo? Que empiece Emma. No estoy lista para romperme los dientes. Mejor usaré un cuchillo. ¿Qué estás haciendo? Simplemente cortaré en rodajas este limón. Así será más cómodo. Ahí lo tienen. Miren qué hermoso es. Ahora sí quiero probar esto. Oh, qué ácido. Pero puedo aguantarlo. Oh, Dios mío. Mi cara está toda torcida. Ya quiero que termine. Tengo que hacerlo. Toma una servilleta, Zema. Tranquila. Gracias. Son muy útiles. Aquí te necesitan. Por cierto, ahora tú. Sí, lo sé. Pero tengo una idea. Voy a deslizarme de estos limones en un dos por tres. Oye, ten cuidado, Ethan. Listo. Ahora usaré un exprimidor. Solo tomaré el jugo. Y las cáscaras ya no me sirven. Oye, Ethan, ten cuidado. Nos derribaste. Lo siento. Listo. Ahora solo queda echar esto en un vaso. Hora de probar. Oh, qué ácido. Quiero decir, qué delicioso. Qué sorpresa. ¿Podemos probarlo? Claro. Puedo compartir con mis amigas. Aquí tienen. Esto está terrible. Oh, qué ácido. Ah, fue fácil engañarlas. ¿Y tan? Toma esto. Salón Kit Kat. Qué triste. Ya tengo una porción más grande. Estoy feliz. Y yo tengo una montaña. Miren esto. Chicos, déjenme empezar. Tengo que deshacerme de esta envoltura. Listo. Oye, ten cuidado, Vivian. Qué aroma tan divino. Come rápido. No se preocupen. Puedo comer esto en un par de segundos. Listo. Ahora, Emma. Tengo que prepararme. Voy a ponerme una servilleta y sacaré los envoltorios. Wow, cómo lo hizo. El tenedor y el cuchillo también me serán útiles. Aquí vamos. No puedo cortarlo. Vamos. Ya no necesito eso. Comeré con las manos. Mmm, funciona. Es mucho más cómodo. Esto está delicioso. No puedo detenerme. Necesito más chocolate. ¿Quieren robarme mis barras de chocolate? Devuélvanlas. Y no se interpongan entre mí el chocolate. Tranquila. Bueno, por fin es mi turno. Tengo una gran idea. Construiré una torre con estas barras de chocolate. No está mal. Vaya, es tan alta. Sí, lo sé. Quedó poco. Lo siento, Ethan. No podemos contenernos. Vamos. Oh no, me caigo. Bienvenido a la tierra. ¿Cómo estás? Estoy bien. El casco me salvó. Bueno, chicas, es hora de empezar el desafío. Yo voy a presionar primero. Me encanta el azul. Así que espero que este amor no me decepcione. Entendido. Buena elección. Aquí vamos. Bueno, no te ofendas, pero el azul te ha fallado. Un poco de comida podrida de este tacho de basura. Tal vez la próxima vez tengas más suerte. ¿Qué es esto? ¿Me estás tirando basura encima? Oh, qué terrible. Así son las reglas, lo siento. Sí que apesta, ¿eh? Esto es indignante. Lo sé, lo siento. Bueno, seguimos con Emma. No pensaré mucho. Voy a presionar el color más brillante, el rojo. Emma, tu intuición no te ha fallado. Te espera algo genial. No es nada sabroso, ni un juguete. Es algo mucho más valioso. Aquí tienes. ¡Vaya! 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 ¡Es dinero! ¡Seré rica! ¡Increíble! Sí, Emma, felicidades. Ganaste el premio gordo. ¡Vaya! Ahora soy súper rica. No hay nadie mejor que yo. Emma, estoy muy feliz por ti. Silencio, me impides disfrutar de mis ganancias. Sí, sí, tú disfruta todo lo que puedas. Esto es divertido. ¡Lo sé! Tuve suerte a la primera. ¡Increíble! ¿De dónde viene ese olor? Miranda, ¿sigues jugando con la basura? ¿Y qué puedo hacer? De hecho, pude encontrar una gorra y algunos dulces. Estos tic-tac. Están deliciosos, por cierto. Y por aquí hay una ventosa que se parece a un micrófono. ¡La, la, 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 la! No voy a evitar que te diviertas, pero voy a tener que rociar un poco de desodorante porque el olor apesta. Oye, fuera de aquí. Es mi habitación. Chicas, es hora de la segunda ronda. Espera a tener suerte esta vez. Miranda, tienes razón. Finalmente llegó la fiesta hacia ti. Estos deliciosos panecillos. Aquí van. ¿Panecillos? Pero, ¿qué voy a hacer con ellos? No son deliciosos si están solos. ¿Y quién dice que están solos? Aquí vienen las deliciosas salchichas. El suplemento perfecto. ¡Oh, vaya! Me espera un gran almuerzo. Y eso no es todo. ¿Qué perro caliente es perro caliente sin salsa? Fantástico. Tengo muchos. Aquí tengo ketchup y mostaza para ti. Allí vamos. ¿Eh? ¿Por qué lo echas encima mío? Aunque puedo poner los bollos. Entonces toda la salsa caerá en ellos. muchas gracias. Está muy sabroso. Miranda, estoy muy feliz por ti. Ahora es el momento de Emma. ¡Hola! Esta vez voy a presionar el amarillo. Se parece mucho al sol. No deberías haber elegido ese. ¿Por qué que te metiste con uno de los botones más apestosos? Pescado. Y crudo. ¿Un pescado? ¡Oh, no! Ahora definitivamente habrán más. Qué bueno que tengo un paraguas por aquí. Es hora de usarlo. Bueno, tal vez no vas a apestar tú, pero tu caja definitivamente lo hará. ¿Y ahora qué hago? Voy a ahogarme aquí. No, porque tengo un regalo extra para ti. Un nuevo amigo. Su nombre es Fluffy. Espero que se lleven bien. Estoy seguro de que te ayudará con el pescado. ¡Ah! ¡Ya quiere comerme! suéltame. Sáquelo de aquí. Oh, por cierto, es un poco loco, pero serán amigos. ¿Cómo estás, Miranda? Genial. Tengo un perro caliente para ti. Oh, gracias. Ya sé para qué necesitaba el gato. Se comerá todo el pescado. ¿Quién será la primera esta vez? Yo. Ya tomé la decisión. El azul otra vez. Espero que esta vez no me decepcione. se esconde algo sabroso y exquisito. Pasta con queso. Ya puedo sentir las notas italianas en el aire. ¿Videos? Pero sin nada. Son insípidos. Aquí viene el queso. Eso no cambia las cosas. Aunque ahora sabrá mejor. Delicioso. Si crees que eso es todo, estás equivocada. Porque aquí viene la salsa roja. Oh, es ketchup. Ahora estoy embarrada de salsa. Lo siento, querida Emma. No sé qué me pasó. Pero no te ofendas. Oh, casi lo olvido. La albahaca. El toque final. Bueno, como sea, está delicioso. Miranda, voy hacia ti. Tienes que presionar el botón. Ojalá tenga comida también. Tengo hambre. Tengo hambre. Me encanta la pizza, pero ¿para qué tirarla así? Los ingredientes se cayeron. No lo hice a propósito. Supongo que no soy el mejor cocinero italiano. Siento, chicas. Y bien, tienen otra oportunidad de obtener algo realmente genial. Aprovecharé esta oportunidad. No me decepciones, color rojo. Creo que lo hizo. He querido lavar mi ropa sucia durante mucho tiempo y creo que es el momento exacto para hacerlo. ¿Qué es esto? ¿De dónde vienen esos calcetines sucios? ¡Qué asco! Lo principal es no olvidarse del polvo para lavar ropa. Esto es desagradable. Aquí vamos. Voy a echar todo lo que pueda. La ropa está muy apestosa. Oye, ¿qué estás haciendo? No piensas lavar en esta caja, ¿verdad? ¿Para qué crees que estoy echando todo eso? No tengo tiempo de lavar en casa, así que tápate las orejas. Perfecto. ¡Oh, no! Esto no me lo esperaba. Muy divertido. Miranda, ahora tienes que presionar el botón. Está bien, presionaré el rojo. Tienes suerte, te espera un pastel enorme. Delicioso. Es muy bonito, por cierto. Imagina que es tu cumpleaños. que no se te caiga. Atrápalo. Oh, es la segunda vez que me lanzas la comida. ¿No te da vergüenza? Ya vas a ver. Toma, una bengala. Así será más divertido. Y el toque final, un pequeño espectáculo de fuegos artificiales. ¡Qué fiesta tan horrible! Pero claramente no es peor que la mía. Ya puedes llevarte tu ropa. Ahora están limpias. Y yo también.